Carlos Peña Vadillo aseguró que durante este día en el que festeja su cumpleaños, lo hará trabajando, entregando escrituras y una obra en la comunidad de Cieneguillas, al igual que darse el tiempo para pasar momentos acompañado de su familia. Bueno, pues como es, trabajando en esta oportunidad que tengo de celebrar un cumpleaños como presidente municipal, es trabajando como me gusta celebrarlo, desde temprano con los honores a la bandera, una sorpresa muy especial que tuve por parte del equipo de trabajo, de los empleados de presidencia municipal, de las presidentas de colonia, con las mañanitas, con un mariachi, fue muy emotivo, hoy entregando una escritura, que eso habla pues de la satisfacción de ser presidente municipal y cumplir años en esta oportunidad. Por la tarde estaré entregando una obra a una calle que había sido solicitud de una persona con discapacidad en la comunidad de Cieneguillas, es trabajando como lo celebro y por supuesto que tendré también un rato especial con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, para convivir en este día de servirle a Zacatecas, pero también de tener la oportunidad de celebrar y de cumplir años como alcalde de Zacatecas. Sobre la visita de Manlio Fabio Beltrón es líder nacional del PRI, ya que asistió al quinto informe de gobierno de Miguel Alonso Reyes en Zacatecas, el alcalde capitalino comentó que tiene la claridad de que Zacatecas es muy importante para este partido, por lo que se tiene que seguir trabajando de una manera unida. Bueno, un partido fuerte, un líder que tiene la claridad de que Zacatecas es importante en la geografía nacional para el PRI, donde tendremos el próximo año elecciones, donde él dio ya la pauta para cerrar filas, para empezar a trabajar y a construir ese proyecto, pero señalando de manera muy puntual que la unidad y el trabajo es la mayor fortaleza, el trabajo con resultados como fue ayer en el marco de la entrega del quinto informe del gobernador Miguel Alonso, está hecho y se está trabajando por Zacatecas y en el marco de la unidad, bueno, pues enviamos mensajes de fortaleza, de unidad, con actores importantes que tiene el partido, pero con una mayor necesidad y prioridad de estar trabajando juntos a favor de Zacatecas. Con imágenes de Juan Dávila para México Explorer, Cristian Acuña.